bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal de youtube yo soy maría josé rodríguez maquilladora profesional y vengo por aquí hoy junto con carolina que hemos hecho una clase cita de aplicación de pestañas y vamos a hacer una transformación tanto para las niñas como especialmente para este canal de youtube les estaba preguntando a mis alumnas que justamente las tengo por aquí en directo que si saben quién es val galard bueno es que me ha salido de ella este reel que os voy a poner en cámara vale hace como una aplicación de pestañas y ahora lo convierte como en ese trabajo como más artístico entonces vamos a recrear exactamente lo mismo que a ella hace en este vídeo una recreación total que vamos a hacer del trabajo de ella voy a aplicarle primero en su piel un poquitín de crema hidratante y voy a utilizar la crema vitaminada de bobby brown marco por favor que has hecho con el enfoque aquí voy a utilizar la crema vitaminada de bobby brown una cantidad generosa aquí por su piel la vamos a hidratar hay bastante como huele esta cremita bien bien nada más huele que huele vamos a poner también un poquito por la frente lo ideal sería que aplicamos como algo para la piel para que se vea muy luminosa sin aplicar color porque es cierto que yo no aplicaría color para este tipo de trabajos así más creativos vale nosotros previamente pues ya hemos hecho una clase de aplicación de pestañas completas con acabado y efecto 3d vamos a aplicar ahora algún producto que me ilumine el rostro aportando incluso un poquitín de partículas y yo voy a coger el hidrat pro glow de de kiko una cremita así doradita que voy a aplicar sobre todo por la parte más alta del rostro los pómulos carolina de la piel súper bonita vamos a coger ahora un colorete tengo muchas ganas de meterle mano a este colorete de maría urbay que es el tono sweet cherry me parece súper bonito creo que incluso no lo tengo estrenado vamos a trabajarlo hoy aquí en esta clase como es de bonito este este colorete voy a coger una brochita de corte biselado sé que esta brocha no son lo mejor para trabajar este tipo de productos porque puede ir perdiendo pelitos pero a mí es que me encanta y yo ya os he dicho en alguna ocasión que tengo la paciencia de irlos quitando vale como se funde este colorete en su piel aquí altito y bueno ya que previamente le hemos aplicado esas pestañas por la parte inferior que le dejan ese toque de tipo muñequita que vamos a hacerle este pómulo alto así rojito y por encima la verdad es que el tinte tan bonito que deja estos coloretes en la piel a mí me tienen fascinada este justamente no lo había estrenado hasta ahora porque bueno estaba esperando como ese momento bonito y perfecto para poderlo estrenar pero tengo otros por ahí otros tonos que me encantan igualmente qué bonito se queda en la piel madre aquí vamos a meter un pelín más por encima de la cejita en la nariz no voy a abusar ahora le quitamos los pelitos de la brochita con la misma brochita vamos a darle un poquito en el morro en los labios haciendo y creando el efecto de labio mordido y ahora bueno pues va a llegar momento ese de recrear el acabado característico del vídeo de bal que me parece guay para un acabado pues un poco más editorial un poco más artístico estoy quitando los pelitos de aquí voy a elegir la máscara de pestañas que yo creo que me puede funcionar para eso y va a ser por su cepillo esta máscara de armani que si me perdonáis bueno pues no sé cómo se llama y yo utilizo esta por el cepillo el gubillón pues me va a funcionar la forma que tiene primero ya esto vamos a estropear primero vamos a hacer como unos puntos de enfoque es decir con el cepillo directamente voy a hacer así otro otro y otro aquí en la parte de arriba yo lo voy a hacer también aunque no estoy segura de si el trabajo de bal lo lleva vale cuatro puntos ahí ahora con el cepillo así pues nosotros vamos a crear esta dirección que al final no deja de ser un acabado artístico para seguir potenciando la dirección de la propia pestaña no me importa que me salgan estos grumitos así en esta parte de aquí pues también lo vamos a hacer y vosotros nos podéis hacer una idea de lo feliz que yo soy haciendo estas cosas porque hace mucho tiempo que no hago cosas así por falta de tiempo y por el orden que llevan mis clases y demás al final estoy muy centrada en enseñar social pero este tipo de cosas en la escuela nos dan la vida y hay que hacerlo y hay que hacerlo y para eso que es lo que necesitamos pues las ganas nada más porque el material lo tenemos y nos vamos a ir a la parte de abajo para la parte de abajo voy a cambiar el cepillo colorete de maría y vamos a marcar un poquito más el labio y voy a marcar un poquito más con la ayuda de una brochita más pequeñita esta parte de aquí y esta parte de aquí y carolina la cámara toda tuya tú dirás como pozo yo esto por favor esta clase así rapidísima pues nace de haber hecho toda una clase de aplicación de pestañas y hemos querido pues transformar un poquito el look con cuatro productos si acaso para que sepáis que bueno el maquillaje al final es algo súper creativo que tiene que servir para que nos divirtamos y para que saquemos de vez en cuando ese niño interior cuando éramos pequeños pues cogías un folio y hacías cuatro garabatos y te lo pasaba muy bien y ahí tenías pues tu propia obra de arte espero que os haya gustado simplemente esto es un intento de recreación de hacer el trabajo de replicar el trabajo de val gala que para mí me quito el sombrero ante lo que ella hace y bueno espero que os haya gustado os leemos en los comentarios como decía adiós